¿Por qué el once por el bicampeonato? ¿Los dos unos? Sí, un poco la idea era, a ver, intenté pedir el ocho, pero el ocho estaba ocupado, lo tiene Martín Mojia, así que después entré a pensar y dije, bueno, algo que me identifique con el Super TC2000 y lo identifica el equipo también, así que el doble uno son los dos campeonatos, y bueno, un poco genera motivación volver a la categoría en la cual conseguí los dos campeonatos. Han sido dos años de mucho aprendizaje, para mí es como que fui a la facultad, aprendí muchísimo, por ahí no se dio en el WTCC lo que hubiese esperado, que era pelear el campeonato, pero sí colaboré y fui partícipe del campeonato de Volvo, eso me deja muy tranquilo porque cumplí con todos los pedidos que me hicieron, colaboré mucho con el equipo, revertimos una situación de Volvo que no era competitivo y fue competitivo en el 2017, así que bueno, eso me deja muy tranquilo en lo personal, y ahora volver al Super TC2000 es como volver a mi casa, de la mano del DTA, de Peugeot, me fui y volví y no siento que haya una... es como que volví a donde siempre me sentí cómodo, más allá de todos los chispazos que hubo en su momento, que fue lógico de una batalla que hubo interna en el equipo, pero la gente sigue siendo la misma, así que eso es muy bueno para no pagar un derecho de piso en ese sentido. Por supuesto que yo me tengo que volver a readaptar y volver a sentir el Super TC2000, pero en ese camino estamos yendo. Nosotros, digamos, tenemos un nivel de técnicos muy elevado, tenemos realmente un nivel de pilotos muy buenos también, una pasión increíble, pero quizás no tenemos los presupuestos que tienen afuera para poder llegar a cosas que son impagables por la distancia y por el costo que tienen, como probar un auto de esto en un túnel de viento. Bueno, ahora Toyota lo está haciendo, pero atrás de una movida muy grande del presidente que tienen en Toyota y abrió unas puertas gigantescas, entonces están por primera vez poniendo un Super TC2000 en un túnel de viento, pero el costo que tiene eso es realmente muy alto y allá en Volvo, bueno, con presupuestos muchísimos más grandes para un campeonato del mundo, estábamos habilitados a poder ver ese tipo de pruebas. Y bueno, las pruebas son libres, así que probamos prácticamente entre carrera y carrera dos o tres veces y eso te abre un espectro de cosas porque probás muchísimas cosas, hay ingenieros que tienen presupuestos ilimitados, entonces con un reglamento bastante abierto pueden crear muchas cosas también y bueno, esas cosas uno se los trae adentro. Primero hay metodologías de trabajo muy profesionales, que el equipo ya es profesional, tenemos muchos métodos de trabajo en el equipo y seguramente hay muchos que ya están implementados y otros pequeños detalles que yo voy comentando, que Ulises está abierto a escuchar y a tratar de mejorar, él es un fanático de mejorar, así que también trabajó afuera y sabe mucho de eso. Y seguramente todo lo que yo viví en estos dos años, él ya lo vivió en su momento en los equipos que trabajó. Y después, bueno, variantes de puesta a punto, elementos que son más internos del equipo, que uno lo vivió en Europa y por ahí lo puede traer acá y probarlo. Puede que resulte, puede que no, pero al menos lo vamos a intentar. Y bueno, yo creo que a partir de segunda o tercera carrera vamos a estar probando cosas que seguramente puedan funcionar. Yo tengo la esperanza de que puedan funcionar, Ulises también, cosas que también Enrique Scalabroni trae de afuera, está muy vinculado y tiene mucha experiencia, así que creo que tenemos un gran año por delante y sin dudas tenemos que alcanzar a los Renault que hoy creo que están un pasito adelante.